y bueno mis amigos ya estamos de vuelta con ustedes para seguir ofreciendo nuestra música paraguaya mañana martes de arroyo al estilo de esta agrupación entonces grupos carpehueño hoy día de cumpleaños nuestro gran amigo carlitos además muchas felicidades y gracias por los aplausos bueno estamos nuevamente con antonio ralón víctor gonzález lucio santa cruz jose lópez la segunda parte de la actuación de esta agrupación y seguimos entonces adiós amada mujer será la luz de mi vida ayer fuiste mi alegría ahora se salió adiós amada mujer adiós amada mujer adiós amada amor sacro santo por mal este amado llanto no puede ser tan seguro es roto de esta inconstancia este dolor y esa sangre que tu mariposa grande que ella va a ser a mi vida a mi vida a mi vida gustando al llanto otro amante en otro amante en el instante de la alemán y comer en la nada en el instante allí Adiós te vuelvo a decir, adiós será para siempre Duerme, 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 duerme Decidiendo que, deseando que, buena suerte A niñe que se confunde, hoy te le llevo a querer Díjame por tu querer, tío de mi sufrimiento Así ha ido mi contento, mi amor, mi niñe Engaño por tu promesa, engaño por tu juramento Rebozado el tiempo, se rotaba un dracá Rebozado el tiempo, se rotaba un dracá ¡Aplausos! 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 Pacífico gemelé, que es algo interestino Como yo niñerecino, no lo cantejo a esto Tengo yo mojando, ahí se acuerda mojando Tengo yo mojando, ahí se acuerda mojando Como yo niñerecino, no lo cantejo a esto Tengo yo mojando, ahí se acuerda mojando Yo no lo cantejo a esto Como yo niñerecino, no lo cantejo a esto Como yo niñerecino, ahí se acuerda mojando Seguimos, seguimos, seguimos